Con el Issste, ¡Actívate! Sigue cuidándote para mantener tu salud con esta rutina de adultos mayores que tenemos para ti. Para esta rutina realizaremos de 3 a 4 series con un descanso de 1 minuto entre serie y de 8 a 10 repeticiones con una recuperación de 15 segundos entre cada ejercicio, respetando tu movilidad y capacidad física. Iniciamos nuestro calentamiento de pie con las piernas a lo ancho de los hombros, colocando las manos en la cintura. Enseguida realizaremos movimientos de cuello hacia arriba y hacia abajo. Realizaremos movimientos laterales derecha e izquierda de forma lenta. El siguiente movimiento lo realizaremos de forma pendular, llevando la oreja al hombro, cambiando de lado a lado. Realizaremos círculos con los brazos extendidos en una forma horizontal, ejecutando movimientos circulares al frente y hacia atrás. Colocaremos las manos en la cintura, pasando las manos por arriba de la cabeza, flexionando el tren superior hasta tocar la punta de los pies, regresando a la posición inicial, repitiendo el ejercicio. Finalizaremos el calentamiento con movimientos circulares de tobillo alternando derecha e izquierda. Recuerda levantar la pierna para su mejor ejecución, tratando de mantener el equilibrio. Es muy importante que lo hagas con base en tu propia movilidad. Para nuestra parte principal de la rutina de coordinación, utilizaremos una marca u objeto que nos sirva de referencia para realizar nuestros ejercicios. Colocaremos los dos pies delante de la línea de referencia, daremos un paso hacia atrás con el pie derecho, el izquierdo lo flexionamos, volvemos a la posición inicial. Enseguida daremos un paso hacia atrás con el pie izquierdo, flexionando el derecho, así sucesivamente hasta realizar 10 repeticiones. Con los pies dentro de nuestra referencia, realizaremos un movimiento lateral del lado derecho e izquierdo, regresando al centro y así sucesivamente. Nos colocaremos en el centro de nuestra referencia y realizaremos movimientos laterales derecha e izquierda, combinando con un paso al frente y uno atrás. Elevando los codos de forma horizontal, extenderemos el brazo derecho y flexionaremos la rodilla derecha, realizando 5 repeticiones de cada lado. Posteriormente, realizaremos una combinación alternada, brazo izquierdo y pierna derecha en 5 tiempos y viceversa. Para el siguiente ejercicio de fuerza, utilizaremos 2 botellas de plástico, mancuernas o algún objeto que genere peso. Con los brazos a los costados, flexionaremos los codos hacia el pecho y extenderemos los brazos al frente, regresamos los brazos al pecho y volvemos a la posición inicial. Elevaremos los brazos al frente a la altura de los hombros, abriendo y cerrando de forma lateral, volviendo a la posición inicial. Estiramientos Para nuestra parte final de la rutina, realizaremos ejercicios de estiramientos. Recuerda que es importante realizar tu estiramiento al finalizar la rutina, ya que esto te permitirá un mejor resultado en el desarrollo de los ejercicios realizados. Además, te ayuda a recuperar después de un desgaste físico y mental. No olvides que es importante que realices los movimientos con base en tu fuerza y capacidad. El ejercicio es vital para tu salud y tu vida diaria. El ejercicio constante en adultos mayores mejora nuestra calidad de vida y fortalece nuestra capacidad cognitiva. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales.